...que escuchan, ¿no?, por ahí voces difamatorias, sobre todo, incuriosas, de que estamos recibiendo apoyo oculto de grupos económicos, de grupos subalternos, de grupos que están en el anonimato, que vayan al local y perciban personalmente el tipo de campaña que estamos realizando. Muchas gracias, don Pepe, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. 9 con 3 minutos, nos vamos hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Chao. ¿Quieres saborear los...